¿Qué te gusta ver en tele? Mamáos ¿Cómo se dice Mamáos? ¿Cómo es? Mickey Mouse ¿Y cómo es que se dice Minnie Mouse? ¿Y las princesitas te gustan? Sí ¿Cuál es su princesita favorita? Sofía Sofía La princesita Sofía Cosi ¿Le gusta Olivia? Ay, yo no sabía, yo vi una... ¿Quieres una camisa de Olivia? Sí Yo vi Cosi Olivia es Cosi, ¿verdad? Sí, mamá, yo... Mamá Sarita dice Papito Papito Sito No, a Luna no le de huevo Sarita, ¿usted gusta la Pepe? Dígale, la amo ¿Usted la ama? Sí, Pepe ¿A dónde gusta el huevo? Sí Pepe es fea, ¿verdad? No, es fea ¿Cómo? Te voy a meter esto un minutito ¡Linda! No, fea La Pepe es fea ¡Linda! Fea Vea Vea ahí, señor ¡Claro, vea ese! ¡Claro, vea, vea! ¡Tres seguititos! ¡Papi! ¡Es que papi! ¿Te gusta? ¡Papi! ¡Sí! ¡Es que yo! ¡Ah, sí, te gusta! ¡Sí!